Por estas dos razones que acabo de explicar, podemos afirmar categóricamente que el detalle todo el tiempo estuvo en las esposas. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Y es ahí justamente donde entra resorte en media para hacer realidad que tus contenidos queden con calidad al más alto nivel grabando con nuestras cámaras, nuestros equipos de audio, nuestras luces, para que quede al nivel que estás viendo en Impolíticamente Correcto. Llámanos o escríbenos al 849-638-8652 y nos ponemos de acuerdo. El detalle está en las esposas. El factor que explica el deceso de David de los Santos está en las esposas. Y paso a explicar. Cuando un detenido es llevado a una clínica, trasladado, hay un protocolo por temas de seguridad que es básicamente muy simple. Si te lo entregaron esposado, tú tienes que atenderlo esposado. Tú no puedes, ya sea la enfermera, el médico que recibe en el 911 o el que recibe en emergencia, no pueden quitarle las esposas a esa persona. Eso es entendible en el esquema de que se trata de un protocolo de seguridad porque tú no sabes el nivel de violencia que preserve para sí esa persona. Tú no sabes si es un Ted Bundy, aunque caramba, de repente Ted Bundy solo actuaba con féminas y en puntos precisos. Pero amén, tú mantienes a la persona esposada y se supone que tú la atiendes. Y aquí la palabra se supone no está de más. La puse ahí con premeditación y alevosía, como dice la famosa frase aquella. El detalle está en las esposas. Y lo está porque cuando un médico está en emergencia y tiene que hacer un proceso rutinario, cotidiano, de inspección para discriminar a quién va a atender en función de la gravedad que presente esa persona, ya ese médico tiene que estar preparado psicológicamente para no desarrollar empatía. Para tratar las cosas de manera objetiva, él va a atender a la persona que su conocimiento médico le haga comprender que está más urgido. Esto en la práctica significa que si tenemos a tres personas en emergencia que presentan un cuadro complejo, agudo, grave, y que en cuestión de minutos o quizás una hora, si no les atienden, van a dejar este plano terrenal. Él tiene que escoger entre esas tres personas. Pero él escoge sabiendo que las otras dos pueden correr la misma suerte de la que él eligió si no la atiende. ¿Qué significa esto de cara al cuadro que estamos hablando en cuanto a David de los Santos? Bueno, significa lo siguiente. Que ese mismo proceso de discriminación y seleccionar a una persona e incluso el tratamiento humano que se le dé va a estar condicionado por unas esposas. Simple. Tengo seis o siete personas que atender y veo de repente una que está esposada. Yo como médico infiero que se trata de un delincuente. Lo veo golpeado e infiero que se trata de un tema que se originó por su condición de delincuente. Lo cual me lleva a la conclusión de él se lo buscó. Yo voy a atender o voy a hacer un proceso de discriminación y voy a atender a fulano, mengano, sotano, a cualquiera que no tenga esas esposas. Porque ese que está ahí con esas esposas se buscó su lío. Pero voy más lejos todavía. Repitiendo la frase. El detalle está en las esposas. Veo a fulano e incluso cuando lo voy a tratar no lo trato con el mismo ahínco y esmero porque se trata de un delincuente. Si bien explicamos en un comentario anterior que identificarlo como un loco activó el botón del desenfreno de quitarle todo lo inherente al ser humano y arremeter con ultraviolencia hacia él una vez en la clínica o el hospital esposado operó otro filtro, operó otro prejuicio negativo el de un delincuente, el de un antisocial. Ese joven que está ahí, el médico, las enfermeras que lo ven no tienen conocimiento de que esa persona fue arrestada en un cuadro irregular. No tienen conocimiento de que no es un delincuente de que es una persona que está pasando por un cuadro psicopatológico que no podemos decir ahora que él padecía eso. Lo único que se puede decir es que en el momento de su arresto estaba pasando por eso. Y lo digo haciéndome con aquello de que fueron los golpes que lo redujeron a ese estado mental. Incluso hay quienes han dicho he leído eso que a él le dieron sustancias psicoactivas para llevarlo a ese estado. El detalle está en las esposas. Llevar a ese muchacho a la clínica, al hospital, esposado, era un condicionante una de varias, o para que no se le atendiera o para que se le atendiera más tarde o que para cuando lo atendieran no le dedicaran la misma atención, el mismo trato de calidad médica, que le hubiesen dedicado a una persona que ellos no hubiesen asumido como un delincuente. Y esto abre un debate. Debe ser una persona que estuvo presa en el momento que se le lleva a una clínica o hospital para asistencia médica, se le debe mantener la esposa, sabiendo con toda seguridad que eso va a actuar como una especie de, digamos, una especie de estigma que lo va a condenar a recibir un trato médico en una situación que no se puede esperar que sea igual a la de personas que se asume como simples civiles. Eso es un debate serio, señores. Pero las esposas siguen revelando detalles en el nivel de crueldad. Porque si bien es cierto que él estaba esposado, hay un detalle ulterior. Sus manos estaban hinchadas. Ambas tenían edema. Si usted deja unas manos hinchadas fruto de que el paso de la sangre se ha cortado porque las esposas están, digamos, muy apretadas, pasa que el oxígeno deja de llegar, esas manos hacen cangrena y después de unas cuantas horas, si no se atiende, ya ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Y así esa persona pierde sus miembros, en este caso las manos. Pero en el caso de él, estaban así, a él le apretaron las esposas. Yo digo, bueno, caramba, pero si está esposado, ¿cuál era la necesidad de apretar a las esposas? Y cuando usted ve el cuerpo, ve que las manos aún están hinchadas. Desconozco si los médicos saben cómo aflojar las esposas, pero queda claro que aún estando recibiendo atención médica, entre comillas, él tenía las esposas apretadas y le estaban cortando totalmente el flujo sanguíneo. Por eso las manos estaban hinchadas. Por estas dos razones que acabo de explicar, podemos afirmar categóricamente que el detalle todo el tiempo estuvo en las esposas. la prueba de la tortura, la prueba de la desconsideración y quizás la prueba de la, yo no diría discriminación, porque la palabra discriminación a nivel semántico se está mal utilizando. Así que voy a buscarle otro concepto. Hablé de desconsideración, tortura y no sé si decir ninguneo, porque a mí no hay quien me diga que el médico que lo ve con las esposas no va a comenzar ese proceso mental en el cual va a tratar a esa persona, en este caso David de los Santos, como un delincuente, como el tipo que se buscó esos golpes y que por ende él tiene que prestarle atención al civil, no a la persona que no carga o que no llega a esa sala de emergencia con el estigma de ir esposando. El detalle todo el tiempo estuvo en las esposas. El agarra 4 de Lote Don sigue premiando a la madre dominicana y este domingo también tenemos sorteo, así que ya lo sabes, madre, el ticket que juegues de Lote Don tiene un código al final del boleto, míralo, pendiente a eso y es con ese código que tú vas a ganar un millón de pesos. Es importante que sepas que una madre dominicana se va a ganar eso sí o sí cada domingo del mes de mayo avalado y garantizado por Pro Consumidor. Ya lo sabes, mamá, el agarra 4 de Lote Don te espera este domingo con un millón de pesos. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser Solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser Solar, escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos.